Mírame, cambio mi color de piel Mírame, pero sé sentir que sigo siendo mejor Quiero poner mi vientre en blanco y olvidarte de todo Mi celular que no me pasa nada Vamos a respirar entre dos puntos En un universo para reto Donde no hay nada de esconderlos Donde no hay nada de esconderlos Donde no hay nada de esconderlos Mi celular que no hay nada de esconderlos Mírame, pero sé sentir que sigo siendo mejor